¡Que te empujen! ¡Vamos! ¡Venga! Luego, si alguno se acuerda que ponga Pan Lan Chui, ¿con qué hexagrama está asociado? ¡Nada! ¡Pacheco! ¡Tú como... como... ...Fa Xai Jung, en Hong Kong, que era carnicero y entrenaba en el mismo... en el mismo puesto. En el mismo puesto entrenaba. ¡Va! ¡Y si! ¡Ya! ¡Atrás! 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 ¡Para el Swash! ¡Ahí! ¡Vale! ¡Suelta la pierna! ¡Vale! ¡Igual! ¡Eh! ¡La cadera! ¡La cadera no se puede levantar! ¡Solo la pierna! ¡Pero no cambiéis la cadera! ¡Ahora lo estamos estirando! ¡Estamos haciendo que se suelte! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Así me ha gustado, Pacheco! ¡Trigrama, trueno! ¡Vale! ¡Venga! ¡Suelta! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Pinco! ¡Vale! ¡Bien! ¡Vale! ¡Bien! ¡Eh! ¡Hacemos la de BUSIN! ¡Para soltar! ¡Hacemos! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rotación! ¡Rotación de rodilla! ¡Cadera! ¡Ahora! ¡Suelta! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Rotación! ¡Suelta! ¡Un! ¡Dos! ¡Tres! ¡Eso es! ¡Es! ¡Esto! Easy. Esta me la enseñó el maestro Chong Hu dalam Y me incidió que era muy importante Era muy importante Para coger su altura en las patadas El abad debután para coger habilidad en las piernas hacemos chai chui de los yang y luego hacemos el de los chen porque el otro día el otro día hicimos el de pan chui ¿de acuerdo? vale chai chui de los chen por ejemplo tenemos un dos paso mira como dice yang panhou que viene que viene por donde por detrás de mi cabeza por detrás de mi cabeza y con mi cuerpo lo hundo y mira la mano mira la mano un dos lo hunde y es lo que dice lo para lo hunde y machaco con el puño muy poco ustedes saben explicar cómo es esa transcripción vamos a hacerlo despacio y luego el puño tiene que caer en plano en plano vale nada de al fondo ilumina hacia abajo no a la ingle no a la ingle hacia abajo venga uno dos ahora mira uno con la derecha baja hunde ahora uno dos eso es vale entonces ahora por último el pie y la mano que coincidan en hundir ahora subo primero vacío subo la mano dos y uno vale y que parezca redondo redondo en el movimiento ahí sí un dos tres aquí abajo vale que notes el efecto del puñetazo descendente por eso es pum a la cara vale y ahora viene chita chita eso es y ahora viene moler la tierra de los chen ese tiene un efecto muy bueno también en la aplicación de la lucha vale este este se suele hacer así que es uno dos tres repetimos entonces uno cojo giro cintura hombro y ahora hundir hundir vale y el pie no se levanta y el puño intenta tocar con el puño y levanta la mano levanta la mano si eso es eso es si tiene que ser fuerte firme cuando tú hagas la prueba es me muevo no me muevo si es porque la mano no está la vena alineada si ahora ahora vale entonces el trigrama ken ken está asociado con la espalda ok esa es la idea ken está asociado con la espalda empuja y levanta los hombros venga y ahora la mano la mano cojo cierro puño subo y por otro lado bajo subo suelo eso es vale para poder corregir hay que ver a la gente echarle una mano ahí vale un dos has visto como cojo y ahora el otro también cierra y subo ahí ahora y luego ya vienen los siguientes movimientos vale y yo y yo miro a la acción de puño abajo eso es a ver una pregunta dice nieves con la puerta de los pies se ejecuta la puerta del puño y el dato no los pies se agarran al suelo es la cintura y el hombro que la empujan para abajo cintura y los hombros la empujan para abajo por eso los pies se tienen que quedar ya inactivos parados ahí estancados en suelo por eso no se puede mover tú te enganchas y ahora sube y baja la fuerza sube y baja sube y baja claro porque aquí tú ya estás aquí mira uno me establezco y bajo y tienes que estar agarrado al suelo mierda agarrado al suelo para que esté firme la postura así y el pie derecho se dobla hacia adentro un poco se dobla hacia adentro un poco de nada duendina vale entonces la cintura lo almacena y los hombros lo distribuyen esa sería la composición las piernas lo acumulan lo suben perdón lo cogen lo subo a la cintura y ahora lo distribuyo eso es y el examen final por eso dice que la planta del puño toca en tierra sí toca en tierra vale vamos a la forma ¿cómo se llama esta forma? ¿cómo se llama ¿cómo se llama esta forma? a mí no me gusta por ello a ti ¿esta cómo se llama? u sin u sin sui sui vale sui puede significar dos cosas puño que antiguamente se reflejaba como cañonazo y es un puñetazo muy fuerte o sui de estrella que significa los cinco puños de la estrella porque son los cinco puños que hay en todos los estilos vamos allá venga mira por eso lo de los horóscopos o sea lo de la vinculación con el dichín mira apertura y veis y veis y veis ahora subo ahora onde un dos tres uno ahora atrás cinco un dos tres ahora chai chui mira donde está precisamente chai chui ahora limpia cojo cojo peso a la izquierda y ahora peso a la derecha mira defiendo y puño ascendente ahora defiendo puño al frente ahora mira por debajo uno puño bajo el codo ahora veis puño bajo el codo ahora avanza defiendo puño atrás lado frontal cojo cojo con la mano ahora limpia no subas defiende eso es ahora chau chui en diagonal chai chui ahora pan man chui rufe en chibi chichi 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 vale las formas de uso la forma de uso ya sean de imitación las de imitación está claro porque además tienes que imitar al animal o lo que quieres hacer darle el carácter de imitación pero en tai chi chuan tienes que pensar también lo que quieres hacer porque según según dicen los maestros que luchan cada una tiene un propósito y yo tengo que aplicar el propósito si es defender o atacar se desviaron hundir porque ahí está puesta la energía de tu movimiento a la hora de ejecutar la forma igual no puedo estar subiendo y bajando cuando tú cuando tú ya tienes el movimiento ahora es ves no subir no subir no subir y te quedas ahí y no subas te obliga a respirar y ahora mira yo cambio de pie pero tampoco subo pues la idea es que no empieces a subir y bajar porque entonces la energía que tú tienes de piernas se disipa se disipa tú tienes que mantener para aguantar el físico también y te obliga muy bien y eso son las cuatro diagonales muy bien vale escucha pero lo tiene lo tienes puesto en canto no pasa nada vale y si escucha tú lo haces así a la vertical y yo lo hago a la horizontal vale para que la gente lo vaya viendo espera espera eso es porque así me ven aunque yo empiece de espaldas luego me pongo allí de derecho mira uno abre dos a la izquierda tres lan qi wei ahora atrás pan lan qi empujón coje partí vale entonces ahora defiende ascendente ahora defiendo defiendo y puño frontal ya por debajo mira ahora envuelvo mira uno y cambio dos ahora vuelvo a subir bajo y puño frontal ahora un dos desvío desvío defiendo defiendo pego ahí ahora chau di chui chau di chui ahora levanta uno chai chui chau di chui y ahora y ahora pan lan qi mira uno dos tres ya rufa en chui y ahora chui chui chau y chau di chui chau di chau di chui bien con el tiempo con el tiempo según vas practicando tú le tienes que poner un más exigencias a la técnica quiere decir las normas de tai chi cuáles son no subir y bajar no subir y bajar no tensar demasiado las articulaciones no ponerle exceso de fuerza hundir hundir la postura cuando hundo la postura estoy más centro más arraigado en el centro de gravedad y eso me da más fuerza me cansa más sí pero tengo que conseguir respirar para dominar ese cansancio y concentrándome en la técnica voy a conseguir que mejore todavía más todavía más la postura y eso aumenta también la oxigenación por eso la dosificaciones cada uno si yo puedo aquí me quedo aquí y luego ya bajaré pero mantengo un nivel no puede estar subiendo bajando subiendo bajando no hace falta poco pero bueno venga repetimos la primera y segunda vamos pero primera y segunda que sus y la forma o la forma por la forma sólo tiene dos series venga la forma así entera porque yo ya varía de mira ahora lo voy a hacer aquí porque hago el primero y me voy pero luego a la vuelta pero luego a la vuelta me vuelvo para allá y me vais a ver haciendo todos estos a la inversa vale venga pero tú hazlo para acá no te preocupes venga si tú como estabas mira pies juntos relaja los hombros hombros relajados o caídos y ahora uno abre dos ahora a la izquierda un un planche y wey dos tres y ahora da la vuelta un dos tres ahora defiende seis y ahora empuja uno ahora ahora que es sencillo ahora hace un dos ahora arriba ya limpio la mano limpio puño puño ahora guardo y puño y ahora avanza cojo ahora envuelve uno uno dos y pego con el puño ahora uno dos vale ahora seguro avanzas pegas limpia y empuja ruf en sepi y ahora abre y empuja sebie sube y Gracias.